amigos aquí estamos viendo las hormigas ejércitos matando un escorpión de hace rato las estábamos viniendo siguiendo porque es impresionante ver la cantidad de aves que la siguen y el montón de insectos que matan este escorpión está luchando vean como él trata de quitárselas con la cola pero cada vez más hormigas se unen lo van agarrando las patas ahora lo están agarrando de la cola lo están inmovilizando inmediatamente otras le saltan encima es un trabajo de equipo increíble vean como el escorpión está luchando y lo tienen dos lo agarran de la cola y las otras lo están agarrando las patas la idea es paralizarlo momentáneamente mientras las otras le empiezan a inyectar veneno vea poco a poco empiezan a llegar más es increíble en la respuesta de ataque que tienen vean dos momentos empiezan a llegar más y más ya este escorpión tiene la batalla perdida prácticamente ya no se puede mover ya le tienen el aguijón sostenido para que no se pueda defender y lo están paralizando en este momento ya empiezan a inyectarle veneno este veneno va a suavizar el cuerpo del escorpión y en unos pocos digamos que en una media hora lo van a empezar a cortar en pedazos y lo van a transportar al hormiguero impresionante ahí está dando la pelea pero que vaya la perdió no 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 no